Álvaro y yo tuvimos química desde el principio y cuando le conocí yo me decía, bueno, es largo, cuando yo conozco a Rogelio Delgado, que hoy día está en el Festival de San Sebastián y se ha excusado, hay personas aquí hoy, que es el productor de Teiso Media Ficción, que será quien tira hacia adelante con The Beautiful Academy, me dijo, bueno, vale, yo que confié en tu proyecto de The Beautiful Academy, ahora habláis de la novela, pero quiero decir cómo conocí a Álvaro, ¿no? Tiro para adelante con tu proyecto, pero yo no me fío de ti, voy a ponerte en tus manos 200, 300 mil euros voy a ponerte a robar una película y claro, yo había hecho un corto con Alberto y con un montón de amigos y había hecho un par de cortos más para No Todo Fil y bueno, tenía El Beneplácito de Javier Facer, que es un director de cine importante y que confía en mí y bueno, pero yo no voy a poner en ti tanto dinero, ¿no? Yo te voy a poner a una persona que la dirija y te voy a traer a Álvaro de Armiñán, que hijo de Jaime de Armiñán, y digo, ya, un tío de Madrid, ahora aquí a Madrid, The Beautiful Academy, se carga la película, seguro. Este tío me ha entendido lo que es la chirigota, digo, dos cuartos horas duro con él. O sea, sabía que no iba a haber, pero bueno, cuando a las dos o tres semanas tuve que ir de nuevo a Sevilla a conocer a Álvaro de Armiñán, iba yo un poco mosca, ¿sabes? Y nada, cuando lo vi empecé a hablar con él y demás y nada, cuando salimos de la reunión, salí yo con mi amigo Juan Olivero y nada, cinco minutos más tarde salió él, o cinco minutos más tarde, Rafa, Rafa, que la frase que me dio fue que yo, que Rogelio ni entiende de cine ni nada, tío, que esto lo hacemos tú y yo y que Cádiz es alucinante, que nos vamos a Cádiz. Y digo, esto está claro, usted quiere más a Cádiz que yo. O sea, vino a Cádiz, estuvimos por Cádiz, estuve conmigo, con Rafa, vimos un ensayo de, bueno, un ensayo de actuación de la don Parza de Tino Tobal, entendió lo que yo quería decir con The Beautiful Cádiz y hoy día creo que está más enamorado del proyecto que yo, que ya para mí es importante. O sea, que si The Beautiful Cádiz sale con Tyson o con Pendleton Cifeser por fin nos ayuda, quien la dirigirá será él, eso es seguro. O no hay The Beautiful Cádiz, eso lo digo aquí públicamente. Y ahora os hablo de la novela. Bien, como bien ha dicho José Luis, yo ya he estado en este teatro no cantando, pero sí escuchando cantar carnaval. Yo vine aquí, creo que fue con El Brujo o Los Templarios, no estoy muy seguro con cuál de las dos comparsas, pero con Antonio Martínez Harrell, con el cual me hubo una amistad desde que era un crío de 17 y 18 años, el perino de mi hija Cristina, ha visto nacer a mi hija Rafi y es una persona muy, muy allegada a mí, ¿no? Yo recuerdo este teatro pequeñito, entrar por esa puerta que José Luis me ha enseñado y recuerdo haber cantado aquí con esa, haber estado aquí viendo cantar esa comparsa. Hoy día estoy aquí presentando una novela pues 15 o 20 años después y es alucinante, es alucinante. Yo, mi vida ha estado siempre rondando el carnaval desde que tengo uso de razón y he escrito mucho carnaval y cómo llego a escribir literatura, ¿no? Hace unos años hice un curso de guión en la Escuela de Cine de Puerto Real en el 2007-2008 y lo hacía por el hecho de matar un poco el bucenillo creativo que tú puedes tener, ¿no? Escribir carnaval te hace siempre estar constantemente creando cosas, ¿no? Es una mente inquieta, ¿no? Eso de culo inquieto que se dice, ¿no? Mi mente es un poco así, ¿no? Muy inquieta. Y la forma de matar el bucenillo era hacer aquel curso, me venía bien, era de 4 a 8 de la tarde, nos molestaba un poco en el tema familiar y lo hice no con ninguna afición ni con una meta de buscar yo quiero escribir guiones, no iba por la historia, era un poco de seguir aprendiendo, de seguir construyendo cosas. Y recuerdo que uno de los momentos que nos hicieron un ejercicio que había que crear, mediante un hecho histórico, un guión, ¿no? El esbozo de un guión. Hay quien eligió la colonización de Descubrimiento de América, el viaje de Magallanes, yo no sé, la bomba de Hiroshima y yo que soy muy, muy aficionado al cine. Empecé, yo siempre estoy curioseando, sobre todo los proyectos de cine que vienen, ¿no? No cuido ese tanto las películas porque una vez que ya pregunto de acuerdo a mis amigos míos que la han visto y demás, pero sí me gusta curiosear los proyectos que se están iniciando en el mundo del cine, ¿no? Y Tom Cruise había comprado una historia que se llamaba Valkyria. Y, hostia, el Valkyria, el nombre me... Y, claro, empecé a tirar del hilo y vi que había una película alemana que se llamaba Valkyria y que era ni más ni menos que la película que iba a rodar Tom Cruise, ¿no? Que era el intento de asesinato de Hitler por Stauffenberg, el coronel von Stauffenberg, un hecho real, ¿no? Aquello me causó... Tilling y digo, hostia, por aquí puedo yo tirar bien. Y en el día siguiente, cuando fui a Puerto Real, le dije al profesor que quería hacer un FOS de guión basándome en Valkyria y en aquel intento de asesinato y con un tema clave, ¿no? Y él me miró así un poco y, ¿cuál? Digo, que el que tropieza con el... Bueno, es decir, que Stauffenberg pone una bomba en los pies de Hitler, es verdad que alguien tropieza y no muere Hitler. Muere el coronel Vargas que estaba enfrente. Eso es un hecho real, ¿no? Y yo decía que el que tropezó con la bomba seguro que era de Cali. Claro. El profesor que era sevillano se echó a Rey y me miró y dice, bueno, si eres capaz de meter a un gaditano en la guarida del lobo, como bien ha dicho Álvaro, y que yo me lo cree, te apruebo. O sea, no venga ni... No tiene ni que venir más al curso de Puerto Real. A mí era un coñazo y todos los días después de trabajar pintando, tiré para Puerto Real. La verdad es que al principio era muy gracioso, ¿sabes? Pero la segunda o tercera semana ya tú estás lo mismísimo de ir a Puerto Real y no quieres ir a Puerto a Puerto Real y no. Te crees que dan tu sofá viendo la tele, la Euroliga de baloncesto, que me gusta un montón. O sea, me costaba ya ir a Puerto Real, lo digo de verdad. Y bueno, me dijo que me aprobaba, digo, bueno, pues esta es la mía, ¿no? Y escribí aquel esbozo de guión y lo titulé la corona de San Cristiano, ¿no? Necesitaba algo que hiciese que un gaditano fuese desde Madrid hasta Rastenburg, que era donde estaba Hitler, la guarida del lobo, ¿no? Claro, empecé a leer mucho sobre historias y necesitaba... Yo quería... Había que devolver algo, que es algo muy típico en el cine, ¿no? En el cine, si analizáis las películas, vuelvo a decir que todo el mundo cree que mi verdadera afición es el carnaval, que lo es, pero lo que de verdad a mí me gusta es el cine. Más que nada. El cine es mi gran hobby, de siempre, desde niño. Y todas las películas van... Tienen una máxima, tal como yo lo veo, ¿no? Hay que buscar algo, hay que devolver algo, hay que encontrar algo. El señor de los anillos... Siempre hay algo que buscar o devolver, ¿no? El amor, buscar el amor, siempre hay algo, ¿no? Y claro, ¿qué tenía que devolver mi gaditano para llegar a esta isla? Porque tenía claro que el protagonista tenía que ser gaditano. Tenía que utilizar la ironía del carnaval que tanto he bebido yo, ¿no? Y entre tantas joyas y joyas y obras de artes y cuadros, encontré la historia de la corona de San Esterna, que es una historia real. Es la corona de Hungría, hoy día es la insignia de la bandera de Hungría, y es real que se pierde en el año 44 y no se sabe nada más de ella hasta el año 78 que Jimmy Carter la devuelve al pueblo de Hungría, ¿no? Eso es real, es real, que se pierde en el 44 y que se devuelve en el 78. Y lo que está claro es que desde el 44 hasta el 78 había estado en Estados Unidos en Fornón, ¿no? Donde los americanos guardan todas las joyas o todas las cosas de valor de las que se apropian, ¿no? Pues ya tenía las dos cartas fundamentales, ¿no? Tenía mi gaditano, que iba a ser mi protagonista, y tenía la corona. Ahora había que hilar la historia, ¿no? Yo esbozo un guión de unas 30 páginas, lo presento, y mi profesor me dice que es buena y que él cree que debería presentarla a un concurso que hay, que es el MIG, la muerte tiene gente de guión en Córdoba, y que tiene posibilidades, ya no solo de ganar, pero sí de competir y sí de darme a conocer y ver las verdaderas posibilidades que yo tenía como guionista. Yo primero fui un poco reacio, pero bueno, acepté, fui y gané. Tuve la suerte de que había diez finalistas, de aquellos diez finalistas, hoy día cuatro ya son largometrajes, y la corona de San Esteban fue uno de aquellos diez finalistas. Eran diez premios de 500 euros, que tampoco era una cuestión del premio ni el dinero, ¿no? Era una cuestión de estar entre los diez elegidos de un montón de gente que se presentaba con esbozos de guiones, ¿no? Cuando lo presenté, tengo la suerte de que entre los miembros de jurado está Javier Feser, que se enamora del guión, y creo que se enamora un poco de mí, ¿no? Un poco de mi forma de ser, de mi ironía, de mi espontaneidad, un poco de mi cara dura, ¿no? Entonces, él me aconseja que escriba sobre el carnaval de Cádiz, y yo empiezo a escribir The Beautiful Cádiz, que es el segundo guión que he escrito. He escrito dos guiones nada más, La Corona y The Beautiful Cádiz. Y bueno, La Corona me aconseja que lo convierta en novela, pero yo quería que fuese una novela que no perdiese la idiosincrasia del guión, ¿no? Porque lo típico y habitual es convertir la novela en guión de cine, y yo tenía que convertir un guión de cine en novela. Entonces, llego hasta la gente de Agapea, Miguel Ángel Ferreros, llego hasta Lidia Rodríguez de Málaga, y también hay una persona muy importante en esta historia que es Félix J. Palma, un escritor de San Lugar, que es amigo mío y me ha ayudado bastante. Félix defendía que debería de escribir una novela mucho más densa, o sea, por lo menos 100.000 palabras, lo que suponían unas 300 páginas. Feser y la gente de Málaga me decían que no, que con 150, 170, 180 páginas valdría, con 50.000 palabras valdría, ¿no? Yo seguía acogiéndome a los consejos de J. B. F. C. y construí una novela de 48.000 palabras, que es lo que tiene la colonia de San Esteban, ¿no? Y bueno, terminé la novela, hasta un par de años ahí dando bandazos, tuve posibilidades de haberla publicado con Baila de Sol, con Viceversa, hasta que apareció la gente de Elia Ediciones, que es la editorial que abandena mi novela, son los que han apostado por mí, a los que le debo que hoy esté aquí. Y bueno, espero que siga escribiendo más historias, ¿no? Para seguir publicando con Elia. La novela nace como una novela de aventura, es una novela básicamente de aventura, donde no quería perder la ironía, vuelvo a repetir, que la ironía siempre descansa en mi protagonista, Juan Juicio, que es un gaditano divertido, irónico, sarcástico, cara dura, truán, no pierde el aroma cinematográfico, es muy visual, es una novela muy visual, y por supuesto es una novela de aventura, de entretenimiento. Quiero deciros también que el único momento difícil que, dicen que es difícil escribir un libro, y tal vez lo sea, ¿no? Porque es como una drogadura, ¿no? Para mí escribir es como una drogadura, yo me alejo de escribir, o sea, ¿cómo os puedo explicar? Yo cuando empiezo a escribir, no puedo parar de escribir, es más fuerte que yo, ¿sabes? Es estar trabajando y es pensar en escribir, es estar en el sofá y es pensar en escribir, es estar con tus hijos y es pensar en escribir. Yo soy muy de Madrid, lo reconozco, ¿no? Estás viendo el Madrid y es pensar en escribir, ¿no? O sea, ya no te importa ni que estés a Ronaldo, ni que estés triste, ni que estés alegre, te da igual, ¿entiendes? O sea, ya lo que quieres es escribir, es una drogadura, y el carnaval era igual, o sea, pero yo he sabido curarme de la droga del carnaval, lo digo porque veo a mi hijo y a ese nombre, y quiero que me entiendan, o sea, ¿puedes sobrevivir sin la droga del carnaval? Se puede, yo he sido capaz de quitarme de la droga del carnaval. Pero no tiene el libro. Claro, pero... Una por otra, ¿no? No, no, no. No, pero la droga era escribir el libro. Hoy día ya no es una droga el libro, hoy día el libro lo domino. Pero cuando empiezas a escribirlo, es una droga, ¿no? No puedes dejar de escribir, ¿sabes? Es totalmente... Quieres ver el otro capítulo, quiere ver... Termina siendo droga, ¿sabes? Drogas que es una droga alucinante, lo vuelvo a repetir. Cuando la ves terminada y la entregas a tus cuatro, cinco, seis personas que quieres y te dicen que está bien hecho, es holgánico. Es holgánico. Y bueno, cuando terminé la corona, creí que había hecho una novela interesante, importante. Y aquí estoy. Espero que a todos los que la he leído os haya gustado y a los que aún estáis por leerla os guste y que vengan más aventuras para Juan Juicio. Como yo digo, es mi Harry Potter. Y nada, que muchísimas gracias. Solamente puedo decir eso. Que muchas gracias. Ah, sí, una cosita más. Solamente vi un momento escribiendo esta novela donde de verdad lo pasé mal. Fue cuando tuve que tratar el tema de los judíos, ¿no? Elegir el tema de la Segunda Guerra Mundial y reírte un poco de Hitler y un poco de Franco y un poco de los personajes históricos reales que utilizo. Pero cuando llegué al tema de los judíos es difícil reírte de Auschwitz, es muy difícil reírte de todas las personas que escapaban de aquel holocausto, que realmente lo era, no era un holocausto. Y hubo un momento en que de verdad dejaba hasta de comer. O sea, María José, ¿por qué no come? Y me pasé dos, tres días sin comer porque no era capaz. No veía cómo meter el tema de los judíos, que tenía que meterlo en la novela, en la novela que yo quería que fuera divertida y tratar un tema tan delicado, ¿no? Bueno, creo que lo he hecho de la manera, ¿cómo te diría? Más educadamente posible, más sutilmente posible. Y creo que está bien, creo que es el tema judío. Y hay muchos héroes, héroes por descubrir. Hay muchísimos héroes por descubrir que tanto en Hungría, porque claro, Schlinder que lo puso de moda Spielberg fue en Polonia, ¿no? Pero uno de ellos es Raúl Wallenberg, que para mí, yo siempre digo que Raúl Wallenberg da juego para escribir otra novela más. Es otro personaje real, trabajaba en el consulado sueco y este hombre, pues, sacó a más de 120.000 judíos de Hungría y está reflejado en la corona. Y es curioso que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en el 45, los rusos, que son los que liberan en Hungría, hacen desaparecer a Raúl Wallenberg. Y la historia, lo que nos dice es que un año después desaparece en una de las cárceles de Siberia. No se sabe muy bien si es verdad que murió o no murió, pero los rusos acusaban a Wallenberg de que había utilizado la misma artimaña para sacar a los judíos de Hungría, para sacar a los científicos y profesores rusos de Rusia para trasladarlo a Estados Unidos, ¿no? Donde empezaba la Guerra Fría. O sea, vuelvo a repetir que Raúl Wallenberg daba y da recursos para escribir una propia novela. Yo creo que yo he crecido con la corona de San Esteban muchísimo. He crecido hoy, cuando veo aquí a tanta gente, cuando veo a qué. Y creo que, bueno, que seguiré creciendo. Espero que la próxima tenga la misma calidad o más que la corona y amenazo con una nueva aventura para un juicio. Muchísimas gracias. Aplausos.